Productores de cacao consideran que Nicaragua está apostando a un cacao fino de aroma y mayor productividad. El cacao de Nicaragua, como ustedes saben, es un producto ancestral heredado de nuestros indígenas. Ha sido la moneda de oro y ahora está siendo un commodity a nivel nacional donde Nicaragua está proyectando su producción de cacao como cacao fino. El país está apostando a un cacao fino de aroma y a mayor productividad. Consideran que el bajo precio en el mercado internacional es uno de los elementos que ha afectado al sector cacotero. Lo que ha afectado al consumo de cacao o el precio del cacao es el precio internacional en bolsa. Nosotros como país vendemos nuestro cacao en bulk a través de la bolsa. Nos regimos a través de bolsa agropecuaria, perdón, la bolsa de Nueva York. Nuestros mayores compradores de cacao de Nicaragua en este momento son Alemania, Bélgica, Estados Unidos. Asimismo, el sector se ha visto afectado por los bruscos efectos del cambio climático. Por supuesto que nos ha afectado el cambio climático como a todo el planeta. Nos ha afectado en cosecha, en temas de sequía, por problemas de riego, en temas de clima. Sí nos ha afectado y estamos tratando de combatirlo con reforestación. Apostamos a un cultivo agroforestal sostenible para no destruir nuestro medio ambiente y más bien aportar. Nicaragua ha sido galardonada por estar en los 50 países del mundo que ofrecen los mejores cacao. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias. Gracias.